Hay poder en Cristo, gloria a Dios, bendito Jesús, Dios es bueno, Dios es bueno, gloria a Dios, Dios bendiga, Dios le bendiga, Dios le guarde, gloria, gloria a Dios, aleluya, hay poder en Cristo, bendito sea tu nombre Jehová, bendito sea tu nombre Jehová, gloria, gloria a Dios, santo, 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 para siempre su misericordia, gloria a ti Señor, aleluya, Dios bendiga a los hermanos que están en sintonía, gloria a Dios, Dios bendiga a los pastores, evangelistas, misioneros del Señor, gloria a Dios, quiero compartir con ustedes una palabra, un mensaje, vamos a estar estudiando también, repasando, gloria a Dios, la carta a Gálatas, bendito Jesús, así que manténgase en sintonía, gloria a Dios a este que les habla, el hermano Paul Méndez, evangelista del Señor, a través de este ministerio, postreros tiempos incorporado, localizado en el 270 Broadway Avenue, aquí en la ciudad de Riviere, Massachusetts, dándole la gloria a Dios, estamos haciendo unos DVD, estamos haciendo videos, subiéndolo a la internet, para que así a través de los teléfonos celulares, a través de los iPads, a través de todos los medios posibles, gloria a Dios, predicar las buenas nuevas del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación para la vida de aquellos que están de alguna manera retenidos en sus casas, bendito Jesús, también otros que están apartados, bendito Jehová, otros que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo, como una señora que nos encontramos en la ciudad de Lynn, Massachusetts, y estuvimos orando por ella, y no sabía quién era el Cordero de Dios, y gloria a Dios, que ella hoy sabe quién es el Cordero de Dios, y esperamos que muchos de ustedes, sepan quién es, si no pues, escríbenos, postreros tiempos punto com, pulsa en contacto, que vamos a estar comunicándonos con ustedes, y dejándote saber quién es el Cordero de Dios, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, Jesucristo, bendito sea tu nombre Jehová, gloria a ti Señor, vamos a leer, comenzando, este momento que tenemos, gloria a Dios para nuestro Señor, bendito Jesús, y esperando unos hermanos que estarán pronto por llegar por ahí, gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre Jesús, y leemos en Marcos, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Marcos, capítulo 1, verso 21, en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad, y no como los escribas, pero había en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ah, que tienes con nosotros Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, sé quien eres, el Santo de Dios, Dios, pero Jesús les reprendió, diciendo, cállate, y sal de él, y el espíritu inmundo, sacudiendo, con violencia, gloria a Dios, y clamando, a gran voz, salió de él, y todos se asombraron, de tal manera, que discutían entre sí, diciendo, que es esto, que nueva doctrina, es esta, que con, con que, dice, con, que con autoridad, manda, aún a los espíritus inmundos, y le obedecen, y muy pronto, se difundió, su fama, por toda la provincia, alrededor de Galilea, amén, gracias, Padre Celestial, por tu palabra, te damos la gloria, te damos la honra, te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, y vamos a estar leyendo, Padre Amado, para darte la gloria y la honra, Señor, y haciendo, Padre Celestial, como un estudio, repasando, Padre Amado, esas cartas, a Gálatas, Señor, gloríficate, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, ten todo el control, Padre Amado, amén, gracias, Señor, gloria a Dios, pues sí, hermanos, y amigos, que están en sintonía, gloria a Dios, a los hermanos, que están llegando, bendito Jesús, y queremos repasar un poco, gloria a Dios, lo que fue esa carta, a Gálatas, bendito Jesús, epístola que Pablo escribió, gloria a Dios, y yo hago los estudios, a través de este diccionario bíblico, ilustrado, gloria a Dios, que me gustaría que algunos hermanos, si están interesados, diccionario, diccionario bíblico, ilustrado, Holman, y también con la Reina Valera, gloria a Dios, es bien, es bien bueno para estudiar, gloria a Dios, la palabra del Señor, y así tienes una imagen, y sabes bien, qué es lo que estás estudiando, gloria a Dios, Gálatas, epístola a los Gálatas, en la carta más intensa de Pablo, su enojo, dice aquí, por la situación, gloria a Dios, se evidencia en la omisión de su expresión habitual de alabanza, luego del saludo, Pablo fundó la iglesia de Galatas, de Galacia, perdón, sin embargo, otros que provenían de Jerusalén, visitaron a los Gálatas, y les expusieron un punto de vista contrario, a lo que Pablo había enseñado, lo que enseñaron, se centraba en la necesidad de complementar la fe, en la circuncisión, la fe, perdón, la fe en Cristo, con la obediencia a la ley de Moisés, o sea, lo que el Señor vino a predicar, y obedeciendo también la ley de Moisés, porque escrito está, hermano, que él no dijo que venía a abrogar, a quitar la ley, sino que también a cumplirla, bendito Jehová, bendito sea tu nombre, Señor, exigían la circuncisión debido a que era señal de la conversión de un gentil al judaísmo, a estos falsos maestros, se los conocían como judaístas, judaizantes, perdón, Pablo presentó con firmeza su posición, respeto a que la justificación se obtiene por la gracia de Dios, solamente a través de la fe en Cristo, Pablo enseña que la justificación significa ser declarado sin culpa delante de Dios, y haber recibido el derecho a ser miembro de la comunidad del pacto con él, con Dios, guarda la ley de Moisés, no es ni... guarda la ley de Moisés, no es de ninguna manera un plan alternativo, para la salvación, debido a que la confianza y la observancia de la ley manifiesta la falta de fe necesaria para creer que Cristo solo es suficiente para la salvación, hay dos problemas que dificultan la determinación del origen y el destino de los gálatas, el primero está relacionado con su identidad exacta, la palabra misma se refiere a un grupo étnico, conocido también como galos o celtas, que habitaban al norte de Galacia, o a los que vivían en la provincia romana de ese nombre, si Pablo utilizó el término en sentido provincial, es probable que haya escrito a los creyentes de las ciudades del sur, tales como Iconio, Listra, Verbe y Antoquía, de Pisidia, que se reunían en las iglesias que él había establecido en su primer viaje misionero, de ser así, es probable que Pablo ya hubiese escrito Gálatas para 400 en el año 49 después de Cristo, sin embargo, hay quienes sostienen que escribió desde Corintio, Corintio, aproximadamente en el año 53 después de Cristo, por otro lado, algunos eruditos sostienen que Pablo escribió para el grupo étnico que vivía en el norte de Galacia, ellos consideran que Hechos 16.6 y Hechos 18.23 se deben interpretar como que Pablo se dirigió hacia el norte en el segundo viaje, si este fuera el caso, Pablo escribió Gálatas aproximadamente en el año 55 después de Cristo, es más probable que Pablo se haya dirigido a los habitantes del sur por dos razones, primero, primero, Pablo tenía a usar títulos provinciales, segundo, no tenemos evidencia de que haya visitado el norte de Galacia, gloria a Dios, hermano, Pablo siempre estaba pendiente de las iglesias y de lo que estaba predicando, porque aquí podemos observar cómo se le colaba este gente tratando de dañar esa doctrina, la cual Pablo predicaba y predicamos nosotros hoy día, y también en este año 2013, fíjense en cuántos años, cuántos cientos de años hacen de esto, y está esta guerra espiritual, que el enemigo siempre está tratando de dañar la fe, dañar lo que nosotros creemos, bendito Jehová, otros por ahí dicen que ya, que Cristo no viene, que lo que estamos viviendo es el armagedón, que lo que estamos viviendo es, bendito Jehová, es la tribulación, que ya el rapto pasó, mentiras de Satanás, prepárate iglesia, que nos vamos pronto, bendito Jehová, y tenemos que tener puesta nuestra fe, en aquel Redentor, nuestro Señor Jesucristo, que viene pronto para la iglesia, no se turbe vuestros corazones, dice la palabra, bendito Jehová, y así hay muchos, 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 dañando ministerios, así hay muchos por ahí, dañando iglesias, permitiendo cuantas cosas había del mundo, hoy dentro de los altares, bendito sea el nombre de Jesús, el segundo, vamos a seguir leyendo, el segundo problema radical, radica, perdón, en la visita a Jerusalén, mencionadas, en Gálatas, se corre, correlacionan, con las que, mencionan, en hecho, este libro, describe, cinco visitas, de Pablo, a Jerusalén, era bueno, porque Pablo siempre, Dios le bendiga, Pablo siempre estaba pendiente, de sus iglesias, misionero, fiel, eso era, eso en aquellos tiempos, eran a pie, imagino, los callos, las rodillas, el cansancio, el sol, el hambre, hermano, todo lo que nosotros hoy pasamos hoy día, y hoy vamos en un carro, lujoso, tenemos, un sinnúmero de carro, por no hacer aquí, un comercial, bendito Jesús, pero que, y en buenas condiciones, y si no pues, nos vamos todos, en el bus, como decimos, en el bus, en la guagua de la iglesia, y vamos a diferentes lugares, nos montamos en un avión, y llegamos a otro sitio, nos montamos en un tren, y estamos en pocas, en poco tiempo, en otro estado, en otro país, bendito Jesús, y, pero en aquellos tiempos, hermano, el sol, el hambre, y, y era un día de camino, como dice la palabra, dos días, tres días de camino, y eso era predicar, eso eran, eh, misioneros, llamados por Dios, gloria a Dios, hoy los misioneros, los llama el Señor, y hay que pagarle, hoteles, hay que pagarle, carros, hay que pagarle, comida, y darle un cheque también, bendito sea el nombre, poderoso de Jesucristo, eh, tenemos que estar pendientes, estamos en unos tiempos, hermanos, que Dios está apuntando todo, por ahí parece que hay gente, que no, que se le olvida, que Dios está apuntando, lo bueno, y lo malo que hagamos, gloria a Dios, tengamos las cuentas, bien, con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, con los pastores, y, y estar, hermano, porque estamos viviendo, te digo que en un abril, y cerrar de ojo, que tiempo da eso, que a veces, y cuantas veces, estamos abriendo, y cerrando los ojos, durante todo el día, y no nos damos cuenta, gloria a Dios, sin darte cuenta, se cola, se puede colar en la iglesia, una, una, una zorra, bendito Jehová, se puede colar cualquier cosa, a la iglesia, y dañar completamente, la obra del Señor, tenemos que estar pendientes, de todo, de todo, en estos tiempos, bendito Jehová, y como, a través de la palabra, a través de la palabra, bendito Jesús, así que, vamos a seguir adelante, en el Señor, llegaron unos hermanos, le damos tiempo a ellos, gloria a Dios, para que prediquen también, empiece su programación, Dios les bendiga, y Dios les guarde, y bendiciendo, gloria a Dios, conéctate a, postrerostiempos.com, en la radio, de los últimos tiempos, en la radio, de los últimos tiempos,